La sequía provocó el encarecimiento de agroproductos, lo que incidió en un alto costo de la canasta básica, el cual irá bajando de manera paulatina con la llegada de las lluvias. Yo creo que sí, llega un punto en el que vuelve la estabilidad, evidentemente los precios van en función del mercado, de la oferta y la demanda. El tema de la sequía, pues sí tuvo afectaciones, hay circunstancias particulares con algunos productos, como el cilantro, que fue muy sonado, que además del principal productor es Puebla, y luego tuvieron afectaciones con fuertes lluvias, entró al parecer ahí una plaga y eso ocasionó que incrementara el precio. Entonces llega el punto en el que se restablece de nuevo la producción y los precios comienzan a bajar. Yo creo que son circunstancias diferentes para cada uno de los productos agroalimentarios. La canasta básica oscila en su costo por el orden de 1.238 pesos con 65 centavos. Con imágenes de Ariadna Quesada, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.